Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video que es una reseña sobre este labial, es un labial indeleble, es de la marca Rimmel London, es así, tiene dos aplicadores, en este lado está el color y en este lado es como si fuera un brillo que es para sellarlo, es el labial que traigo el día de hoy, ya tengo 13 horas con el aplicado y me ha durado bastante, he comido, tomado agua y todo y no se me ha quitado, se lo recomiendo muchísimo, si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo, a mi me costó 140 pesos y vale la pena, porque dura bastante, es un color muy bonito, hay varios tonos, este es el número 5, hay diferentes colores, unos tonos más fuertes, otros más bajitos, pero lo que más me gusta es que no reseca tus labios, no se sienten los labios secos ni pegajosos, porque a veces te pones algún labial que es indeleble, se siente muy pegajoso, este no, este se siente muy a gusto, tus labios humectados, nada de secos y no se marcan como otros que aquí se hace como si fueran puras líneas y se marcan las rayitas de tus labios, este no, este te quedan los labios muy a gusto, no los siente secos y nada más se me ha quitado cualquier cosita, la parte de adentro pero casi nada, se cierro los labios, ni siquiera se nota que se me ha quitado nada y son bastantes horas las que lo he traído puesto y aquí dice 16 horas y si es verdad que dura mucho porque ya tengo bastantes horas con él y no se me ha quitado, se los quiero recomendar, comentenme si ustedes ya lo han utilizado o lo conocen o lo han visto en algún lugar, si lo han visto se lo recomiendo a confianza comprenlo, es muy bueno, se los voy a mostrar, el aplicador viene así, te aplicas primero el tono ya cuando seca un poquito, ya te aplicas este que viene siendo para sellarlo, este es transparente nada más que ya está un poco de color por lo mismo que se aplica con el color, ya te lo pones encima y con el color pues ya se mancha un poquito, pero así viene ya tengo tiempo de estarlo probando y me ha gustado y por eso vengo a recomendárselos, es la reseña que les traía el día de hoy, este labial indeleble de la marca Rimmel London, dejen sus comentarios, si lo han probado o no lo han probado les vuelvo a repetir, muchísimas gracias por ver, por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo, me recuerdo que mi nombre es Lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas para que no te pierdan ninguno de ellos y tú que siempre me ves y me apoyas, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima, adiós chau